De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que en 2050 el dolor lumbar afectará a más de 800 millones de individuos. Este aumento se atribuye al envejecimiento de la población, pues con el paso de los años las articulaciones tienden a desgastarse y lesionarse progresivamente. El dolor es una experiencia desagradable que por su sola presencia disminuye la calidad de vida. Cuando se trata de un dolor lumbar mixto, las personas ven reducida su capacidad de movimiento y limitan la realización de actividades cotidianas. Por lo tanto, es fundamental su atención, diagnóstico y adecuado tratamiento. Cuando se habla de un dolor mixto, es porque coexisten dos tipos de dolor que pudieran ser generados por alguna lesión e inflamación en tejidos blandos como músculos, ligamentos, tendones e incluso huesos y al mismo tiempo por un daño o enfermedad del sistema nervioso, explicó el doctor Andrés Hernández, anestesiólogo con posgrado de alta especialidad en algología por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hoy en día existen innovaciones mexicanas de analgesia multimodal de combinaciones a dosis fijas con antiinflamatorios no esteroideos como el dexketoprofeno y complejo B, que bajo prescripción médica, en su conjunto favorecen el alivio del dolor y a su vez a la inflamación y lesión nerviosa. Para hacer de la vida una historia saludable, dicha combinación analgésica, además de favorecer el rápido alivio del dolor debido a su efecto antiinflamatorio y analgésico, es eficaz en escenarios de dolor mixto porque ayuda a aliviar el malestar asociado con problemas del sistema nervioso. Aunado al tratamiento farmacológico, los expertos refieren que un desglose terapéutico con ejercicio regular será de utilidad para fortalecer los músculos que le brindan estabilidad a la columna vertebral. Por último, para prevenir dolores musculoesqueléticos, los médicos indican que es fundamental practicar una buena higiene de columna, es decir, mantener una postura correcta al sentarse y estar de pie para cargar objetos es indispensable, ejercer fuerza con las piernas y a su vez mantener la espalda recta, además de tomar descansos frecuentes durante actividades prolongadas y mantener un peso saludable para reducir la presión sobre la columna vertebral.